...el estreno de otros dos equipos en este torneo Apertura 2009 en el fútbol argentino. La referencia para gimnasia es Grima La Plata, que tuvo que jugar la promoción para permanecer en la primera división. Y Bode Cruz, de muy buen rendimiento, sorprendente, y que incluso había quedado aliviado en cuanto a su situación para quedarse en la primera división también, antes de la conclusión del certamen. Se enfrentaron en La Plata con arbitraje de Patricio Lustó, hijo de un ex-árbitro reconocido en la Argentina Internacional, Juan Carlos Lustó. Y el primer gol del partido, en apenas tres minutos, es Matías Jara, uno de los refuerzos que tiene Bode Cruz, sacando este remate que se desviaba en Ariel Agüero, descolocando a Agastón César, que iba a buscar la pelota sobre su derecha. La preocupación de Leonardo Carroll Madelon, más tranquilidad en Diego Coca, los entrenadores. Y en el segundo tiempo, en cuatro minutos, llega este tiro libre con la magistral definición de Federico Higuaín, el ahora ex-Chicago River independiente y actual jugador del conjunto mendocino, que así se aseguraba el 2 a 0 con el que triunfaba en La Plata sobre gimnasia.